Música Déjame comer, tu cuerpo se dio Tu Espíritu Santo yo quiero tener En mi interior Déjame beber, tu sangre Señor Yo quiero que abrides muy dentro de ti Por siempre Señor Tú eres mi lombra, tú eres mi luz Y mi salvación Tú eres mi todo, sin ti no soy nada En nombre de ti Señor De ti Señor Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche Nº 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Música Yatmaicor Campuzano Música Tú eres mi lombra, tú eres mi luz Y mi salvación Tú eres mi todo, sin ti no soy nada Tengo lombra, vení Señor Vení Señor Vení Señor Vení Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones